¿Qué pasa Andreros? ¿Cómo estáis? Bueno, es miércoles y este fin de semana voy a correr una carrera de Cross Country Eliminator Esta es la bícola que voy a correr Y por si no sabéis lo que es Cross Country Eliminator, es una prueba, que es un circuito Y bueno, es un circuito entre 2-3 minutos más o menos, este son 750 metros de longitud Y que sube y baja, simplemente es una vuelta a tope Primero haces un crono para elegir la salida y luego salís de 4 en 4 Y se van eliminando los dos últimos y vas pasando rondas, es como un Ford Cross pero de Cross Country He venido a ver el circuito, está el de Cross Country normal y el otro Voy a ver si encuentro el de Cross Country Eliminator porque yo solía participar en el Eliminator Y os enseño mi bicicleta, aquí está No os la he enseñado nunca, pero bueno, os hago un review rápido aquí Es la 968000, el modelo Down Country Es un poquito más lanzada que la normal, que era de rally Y una geometría un pelín más cómoda para bajar, por así decirlo Lleva 120 de recorrido delante, en la Rock Show Seat y 100 atrás Tija telescópica, que esta creo que es de 170, si no me equivoco, pero tampoco estoy seguro Y bueno, es un pepino, toda de carbono, triángulo delantero y triángulo tasero El carbono guapo además, después ruedas de carbono, Reynolds GX Siegel de 12, bielas, pues eso, carbono y manillar de carbono La verdad que la bici va full full, muy guapa Neumáticos 230, en 29 por supuesto, quizá para aquí habría que meter los neumáticos un poco más finos Pero bueno, yo la tengo así porque es como disfruto con ella Que me mola bajar a tope con ella Y te digo, no sé qué más explicaros Bueno, aquí llevo, que esto lo voy a sacar para la carrera, que es peso, loco Aquí llevo, pues por si pincho y herramientas y tal Que está de la leche esto A ver, con una mano Así, veis Esto es una maravilla, todas las herramientas aquí Y voy a poner las mechas Pues es mi bici Voy a dar una vuelta y os voy comentando un poco cómo es todo A ver qué me pare Uy, vaya charco, guapo Qué putada, tiene que mancharse, ¿no? Qué asco Bueno, aquí dos trazadas Derecha e izquierda Esta tiene pinta de ser la chunga, ¿no? Rock Guardian aquí Ojo triple Crap Nada Se acaba el entrenamiento Dos vueltas por el circuito largo Y un par de ellas por el que creo que es el Cross Country Eliminator Muy divertido, se lo han currado un montón Hay saltitos, peraltes, wall rides Y hay un ambientazo, justo cuadra la carrera Con la de los niños y... Cross Country normal Y hay un montón de peña aquí La verdad que me mola muchísimo Hay un montón de familias Y los niños no pasan teta Está guay Estos chavales en un futuro se pasaran el enduro Así que esto es muy bueno para el mountain bike Y eso El día listo Me lo pasé muy bien Y creo que voy a poner un poco más duro las suspensiones Porque es verdad que no uso nada al bloqueo Y quizá pueda llevarlas un poquito más duras Y iré mejor Y ya te digo, el circuito Muy divertido Subi y baja Todo el rato muy rápido Y creo que me va a ir bien A mí No tiene subidas muy duras Si es el que creo Así que mejor Bueno Imagino que vendré el sábado a hacerme el... Test Anticobi ese que hay gratuito Por la FED Y tal El próximo día será el domingo Carrera ya A tope Venga, muchas gracias por verme Un saludo